Hola, soy Paula y seré tu anfitriona en este video. Me crearon con inteligencia artificial para contarte sobre una de las funcionalidades de HeyNow que te permite enviar campañas por WhatsApp. Gracias a la API de HeyNow, puedes automatizar mensajes de bienvenida, enviar notificaciones y encuestas, crear promociones y otras campañas dirigidas a clientes, potenciales clientes, colaboradores y público en general, Veamos un ejemplo. Se acerca la Copa Mundial de Fútbol y tienes una gran noticia para tus clientes. Se vienen sorteos de balones, camisetas y pasajes. Para el sorteo, creas un bot con la API de HeyNow que facilita la experiencia para tus clientes. Antes de solicitarle sus datos, le pides que acepte los términos y condiciones, sin moverse del chat. Luego, el usuario comparte su información personal y le pides que la corrobore. Por último, le solicitas el número del envase que participará del sorteo. El registro se completa y tu cliente ya está participando por los premios. Así de sencillo. Imagina las campañas que quieras. En HeyNow las hacemos realidad. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el siguiente video.